Con la estación de Tristán Suárez de fondo le damos la bienvenida a un nuevo vídeo y estamos acá para ver el partido entre Tristán Suárez y San Martín de San Juan por una nueva fecha de la primera vez nacional. Aquí sí que hoy notamos el Roca, el que va para Cañuelas pero nos bajamos un par de estacionantes. Bueno ya se acerca el partido y los hinchas Tristán Suárez están cortando la calle para pasar la caravana para directo a la cancha. El estadio del club Tristán Suárez fue fundado el 24 de mayo de 1966 y se ubica en la localidad de Tristán Suárez en el partido de Seiza. El nombre del estadio es 20 de octubre en conmemoración del día del partido de Seiza y la capacidad del estadio es de 7.500 espectadores. La misma se encuentra entre las calles Antonio Fariña, Doctor Gómez, Remedio Escalada y Mariano Moreno. Un 안돼 en loskęchines no se encuentra entre las escuelas contra los que está en la continuación a la alcista. Se llama Fariña Colomar, Hacpromar, Cánchez, el que va a la alcista de la democracia cristiana. Este año se encuentra entre la el segundo,irse en el cláer y하신 conoces en la presencia. Alegrisa, la Públicer del debate y Maestría, en el artículo 44 de Tib구, a R偶 11L, El club Tristán Suárez cuenta con la particularidad de ser uno de los pocos equipos en Nunca Descender. Solamente logró ascenso de la D a la C, de la C a la B Metro, de la B Metro a la B Nacional y ahora sueña con el ascenso a primera. Los otros equipos en Nunca Descender son Boca Junior y Chupanqui, pero el trapero nunca consiguió un ascenso. Chupanqui, Chupanqui. Chupanqui, Chupanqui. 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 ¡Gracias! 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 La llegada al Estadio de Suárez es muy fácil, solamente tenés que tomar el tren que va a Cañuelas desde la estación de Ceisa y te bajás en la estación de Tristán Suárez y de ahí solamente caminas tres cuadras hacia el estadio. ¡Gracias! 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 Bueno, terminó el partido acá en Tristán Suárez, fue triunfo del Lechero por 3 a 0. Triunfazo del Lechero, sí señor, triunfazo, triunfazo, porque San Martín-San Juan siempre es un rival difícil y hoy Tristán Suárez lo supo pasar por encima y se llegó a un triunfo que con la circunstancia en la que está el presente Tristán Suárez, hoy vale 6 puntos esta victoria. Y hasta acá el video de Conociendo Estadio del Fútbol Argentino. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, compartirlo con todos tus amigos, dejar like y seguirnos en mi Instagram que van a estar apareciendo en este momento y en la descripción del video. Hasta acá el video, esto fue El Banderín del Corne. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!